¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la enestima de la compañía de Laurel. ¡Hola! Él es el Fangor, el codueño del canal, y estamos jugando a Iphone a Winter's Night for Travelers. De momento va a tres. El cuarto está ahí. ¿La calavera cuenta como Traveler? La calavera era una de las más caras del principio. Pues entonces este es el cuarto Traveler. O sea que igual esta es la final, ¿eh? Venga. Ah, para allá. Bastante probable. ¡Hemos cruzado un espejo! ¡Como Alicia! Y hemos entrado en The Last of Us. ¡Como Alicia! No. Hombre de Dios, ¿no era el guardián? Como el póster, claro. ¡Ah! Sí, mira que póster. ¡El momento ha llegado! Es verdad que estaba castrado. ¡Oh, gran guardián de las puertas! ¡Guardián del umbral! ¡Te lo ruego! ¡Escucha mi súplica! Y el tío... ¡Libera a mí, hijo de puta! ¡He abierto el camino! ¡Me enfrento a ti sin miedo! Le brillan los ojos de... No. Tío, remord, sangre, paz, precio. Padrío, maldito, precio. Toma, precio. Falla, atrapa, can, indigno, indigno, indigno. Eh... ¿Tú eliges, eres tú? ¿Se puede mentir? ¿O es mejor ir...? ¿De qué te va a servir mentirle a un señor que está saliendo de la pared como una seta? Pues vamos a ser sinceros. ¡Mi nombre es Jordan Samuels! ¡Busca venganza! Enseñame lecciones de ira para poder humillar a mis enemigos. Por la sangre, nulo, acío, vertel, precio. Por el juicio, gane, sangre, bien, feo, daga, sangre. Daga. Ah... Español. Según mis libros, él debería hablar con claridad y distinción. Ofrecer consejo y guía. Sea lo que sea, esta criatura no es el guardián. Pues ya te lo decía yo. ¿Qué se supone que debe hacer ahora? ¿Quién eres? ¡Di tu nombre! Hostia. ¡Jordan! ¡Jordan atrapado siempre, doctor, juntos! ¡Ido, el velo, era, un, ambos, Samuels, nosotros! ¿Somos nosotros atrapados en el pasado futuro? No lo sé, pero yo no sé. ¡Atrapado, castigo, ambos, aún, castigo, carne! ¡Qué locura! ¡Yo soy Jordan Samuels! ¡Yo! ¡Vil criatura, embustero! ¡Ja, ja, ma, ja, ca, cal! ¡Ja, ja, ca, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Contesta! ¡Presente, otro, igual, encrucijada, allí, juntos! ¡Todo, convergen, tiempo, vida, posible, mañana, ambos! ¡Apenas puede darle sentido a este galimatías! ¿Una encrucijada? ¿Qué es este lugar? ¿Una especie de limbo? ¿Por qué no está el guardián? Le ve a cabo paso, a cada paso del ritual para invocar su forma física. Eso es tremenda, guardián. ¡Incruido a este último! Tremenda buena idea. ¿Qué más necesito hacer? ¡Sacar, todo, arde, borra, precio, tremenda, ibuto, polvos, carne, ficio, alma! ¡No, uno, suf, solo, uno, fracaso! Esto no tiene sentido. Ninguno de los textos que he leído menciona algo así. Estoy perdiendo el tiempo. Aquí no obtendrás respuestas. Tengo que intentar darle sentido a todo esto. Pues, ala, investiga un poquito, a ver qué... Velas... ¿Qué es esto? Una cama. Nadie ha dormido aquí en mucho tiempo. ¿Qué sentido? Hombre, yo no me echaría a dormir con ese señor ahí. No, una ventana. A ver si se termina... La luz, se enfermiza. De soltar de la pared y viene o algo. Es que no, no. Mucha turbiencia. No hay puertas... ¿Hay algo en la cabecera de la cama? No, esa es la cama en sí misma. Ahí es la cama. La cama en sí misma, nada, la ventana... ¿Hay algo como rosita a la izquierda del hombre herido? No es nada... Vale. Qué bien hecha hasta el pixelar, coño. Eh, agarratos. Parecen notas. ¿Esta es mi letra? ¿Cómo puede ser? No recuerdo haberlo escrito. He entregado mi memoria a las aguas. Apenas recuerdo quién soy. Mi alma es un muñón chamuscado y ennegrecido. Todos mis actos de bondad desechos. No sé lo que exigirán de mi cuerpo. Me temo que todo esto ha sido en vano. Pero ahora no puedo dar marcha atrás. Dios me ayude si todavía recuerda mi nombre. A ver, yo me daría la vuelta y me metería en el despejo. Extraño. Mucho doctor detective, pero el instinto de conservación... Bajo, bajo, bajo. Que soy yo. Que estoy aquí atrapado en el futuro pasado. Señor. Que se vaya. Que me voy a mi casa. Oh, fuck. Parece que no se puede regresar por ahí porque estamos govidos. Por la puerta, entonces, al pasillo. ¿Qué puerta? Si no hay ninguna puerta. ¿De qué me hablas? Pues a la cama, a mimir. A dormir, venga. Oye, tú. ¿Qué ha pasado en el espejo? No creo que pueda obtener nada más de él. Al menos nada útil. Pues por la ventana me voy, coño. Mira, claro, buen dios. Pues nada, aquí se acaba el juego. Esperamos que os haya gustado. Mi forma Winter's Night for Travelers. Y nada, os recordamos que es un juego gratuito que podéis pillar y jugar a vuestro gustico. Voy a ver los garotos otra vez. Parecen notas. Esta es mi letra. Se vuelve a agachar, no recuerdo lo escrito, bla, bla. Mi alma es muy bien. Imagínate encontrar cartas de ti mismo diciéndote, mi cabeza está para allá y mi cuerpo va a peor. Vamos, yo... Creo que tienes que mimir, pero... No me deja. Pues... Pues no me se ocurre. Lámpara. La lámpara que tiene en el pecho. Ah, diablos. Pues un poco. Había un pasaje en el libro. Ilumina la oscuridad delante de ti, no des un solo paso hasta que estés seguro de que tienes suficiente aceite tu propia lámpara. Las lámparas de los guías que has seguido hasta ahora ya no estarán a tu disposición. Sin embargo, la luz parece mantenerlo vivo. Quitarla podría matarlo. Pero son mis ansias de venganza las que me han traído aquí. Esta luz es mía. Me pertenece. Nada se interpondrá en mi camino, ni siquiera yo mismo. Literal. Oye, un loop muy chulo. O sea, vas y te matas y entonces te mueres y entonces te matas y entonces te mueres. No vacilaré. No fallaré. O visto... Otra vez. Visto desde otro punto de vista, le das el dulce abrazo de la muerte. Es verdad. Júpiter es lo que quería o Venus. ¿Quién quería eso? Sí. Una no, sí. Una advertencia. Pero no fallaré. No te fallaré. Estamos muertos los dos. Uy, se han ido las sombras. Un poco más que el otro. Pues al pasillo. Las tofadas fuertes. ¿Estará el señor Williams por ahí bien? Decía todos mis actos de bondad desechos. Pues sí. Pues vamos a por el señor Williams. ¡Los Johnson! Ahí sucedió algo terrible. ¡Con mirada! Pues me voy. Esto está... Esto está tapiado así que no puedo hacer nada. Un poco. Me voy. A ver. Me voy a trabajar. No, pero mira el apartamento. No, el apartamento. Que no me deja. Sí, hombre. Te ha dejado mirar el apartamento B1. Ah, bueno. Dios mío. Esto es un corazón. Una úlcera. Madre mía. Dios santo. La pared está viva. Pues nada. Nada extraño aquí. Aquí pensándote saltaba cosa importante. No, simplemente que no me estaba... Que no estaba viendo que salía. ¿Por qué estoy hablando así cuando no se...? Me da igual. Señor Williams. Está bien. Ahí va, Dios. ¡Eres un monstruo! ¡Lo has matado, monstruo! Me cago en Dios. Pues nada. No puedo dejar que esto me afecte. Es una prueba. Solo una prueba. Hice lo que tenía que hacer. Ah, que le metí más droga de la que ha tocado para que se muriera. Probablemente le dio una sobredosis y no avisó a nadie que le estaba dando una sobredosis. Es que es tan fácil como, señor, avísele. Dígale a la mujer, mire... Que no, a ver. Que es una buena obra, te digo, hostias. Una buena obra, que lo digo yo, que soy médico. Confía en mí. Me gusta mucho porque estamos poniendo en un mismo nivel al pobre Monchito, que en un ataque de ira se peló a un señor que le estaba haciendo tremenda putada, a la pobre Valery, que mató a un gato. A ver, qué bonito no es, pero la pobre Valery está hecha polvo y drogadiza y mató a un gato. Y a este señor que de momento ya ha hecho un ritual satánico, ha dicho que tiene ansias de venganza y que sepamos ha matado a un señor. Que lleva una de máscara. No recuerdo. ¿Un demonio? ¿Eh? No recuerdo. Esperemos que matamos. ¡Las escaleras! Ya no van hacia la calle, sino hacia abajo. Son escaleras que bajan en vez de subir. Yo también me inquietaría. Pues nada, me voy. Lo de la luz ahora no me ha parecido nada raro. Si a veces miro por la ventana y veo el edificio de los vecinos, digo, esa ventana siempre ha sido así y me cago yo sola, pues... ¿Esto pasa? ¿Esto pasa? ¡Hola! No puedo ver nada delante de mí. Parece un callejón sin salida. Pero este tiene que ser el camino. No hay otro lugar a donde ir. Es verdad, los hemos intentado todos. ¡Ufa! Respirando. A la mierda. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, mis huevos! ¡La herida abierta! ¡Ay, que sí, Filip! Vas a pillar tú ahí. ¡Ay, lo voy a pillar todo! ¿Qué es esto? ¡Libros! ¡Ay, Dios! ¡Hay libros y páginas sueltas flotando en el agua! Pues este ya no lo leo. ¿De dónde han podido salir? ¿De la estantería? ¿De la librería? ¿De dónde estoy? Esto es un sótano. ¿De dónde ha salido el sótano? Me preocupa más que de dónde han salido los libros. Yo qué sé. Pues, 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 pues nada. Nos miramos de ahí en los libros y hay que decir en la estantería. Me cago en Dios. Reconozco estas estanterías. Las de la facultad. He visto antes este sitio. En sueños. Estaba perdido en un laberinto de pasillos tratando de encontrar algo. Pero no puedo recordar el qué o por qué. ¿Tú te imaginas? Porque lo que hemos tenido que hacer aquí es echar tres hierbas en tres cuencos. ¿Trajarte los huevos? Y rajarnos tres veces. ¿Tú te imaginas que una persona es particularmente mala preparando aliños de cocina y está ahí mezclando hierbas a lo loco? Y se corta con el cuchillo porque es particularmente tal y no sé qué. Y sin querer acaba aquí. Y es como el peor cocinero de la historia en plan de... ¿What the fuck está pasando? ¿Por qué la pared tiene venas? Pues una jodienda me parece. Por eso no cocino. Hombre, yo tampoco. No recomiendo cocinar a nadie. Pues que os puede pasar esto. La mayoría de libros están muosos y podridos. Pero algunos están en un estado sorprendentemente bueno. Y no sospechoso. ¿Están jodidos o no jodidos? No sospechoso ni un poco, vamos. Yo sospecho que los que están jodidos son los que tocan el agua y el resto pues no. Deben estar jodidos todos. ¿Qué dices, hombre? La humedad ambiental es un invento de... Ya entramos hasta ahí, yo qué sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que sube? ¿Por qué esto sube? ¿Qué es eso? Yo creo que es un... No lo estoy segura. Que algo sube, que gotea para arriba. Sí. Y me ha parecido que mi curso... Ahí has terminado las estanterías. El juzgar por los títulos parecen ser monografías musicales y biografías de compositores famosos. Valeria, ¿eres tú? ¿Estás ahí? No puedo decir nada porque yo no se va a leer. Este lugar se siente viejo más allá de las palabras. Sí, gotea negro para arriba. Sí. Estos estantes están llenos de diarios. Muchos aún están asegurados con pequeñas cerraduras metálicas. Yo tenía uno de esos de pequeño. La seguridad, una puta mierda. A ver. Estos estantes están llenos de diarios. Esto ya lo he dicho. La humedad y el moho los han dañado más allá del reconocimiento. Podrían ser borradores de historias, testamentos, confesiones, tal vez. Podría ser cualquier cosa realmente porque no lo puedo leer. Confesiones. Ah, solo puedo interactuar cuando la luz los toca. Un montón de notas manuscritas, letreros, misidas y folletos. Montones de páginas sueltas. La mayoría escritas a mano, pero algunas mecanografiadas. Está bien, es todo muy binario. ¿Es una cosa o es otra? Esto destaca porque es azul, salvo cuando es rojo. Diarios y manuscritos. Venga, aquí. Claro que no puedes distingirlos. Estás al otro lado de la estantería, hombre. Hay algo que se mueve, ¿eh? Claro, por eso no estoy yendo para allá. Entiendo. Esto parece un aula. Y tanto. Métodos musicales, por lo que veo. Cursos sobre diferentes instrumentos y manuales para componer, entre otros. Sospecho que esto es un puzzle, ¿eh? Sí. A ver qué hay por aquí. Lo digo porque probablemente el bicho te va a decir, encuéntrame un diario. No voy a ver el bicho, voces de mi cabeza. Volúmenes encodernados a mano sobre partituras. La mayoría están demasiado hermosos para distinguir algo. Bueno, a ver. ¿Qué quieres de mí? ¡Ahí va la hostia! Pa' allá voy. ¿Otra criatura extraña? No me reconoce. No sabe que estoy aquí o simplemente no le importa. Debería intentar hacer notar mi presidencia. ¿Por qué tienes tantas buenas ideas, doctor detective? Pero a mí no. ¿Qué está escribiendo? En memoria de Jordan Samuels, nacido el 27 de abril de 1897. En memoria del doctor Samuels, médico de campo. En memoria de Jordan, mi amado prometido. ¡Ay, a la molía! ¡Ay, a la madre mía! En memoria de aquel morone de la calle de abajo. En memoria del señor Samuels, música aficionado. Eso es nuevo. Soy yo. Esta es mi vida. Vale. Es mi vida. Por orden. Nacido. Médico. Mi amado prometido. El moreno de la calle de abajo. ¿Y músico aficionado, creo? Creo, Mari. No, espera, vuelve a mirar. ¿Qué está escribiendo? En memoria de Jordan Samuels, nacido el 27 de abril de 1897. Nacido. Nacido. Médico de campo. Doctor. Ah, prometido. Amado. Moreno de la calle de abajo. Pibón. Músico aficionado. Buenos días, señor. ¡Hola! Mi nombre es Jordan Samuels. He recorrido estos pasillos en sueños. Es una forma de presentar. Coño, no, mira. ¿Es el guardián de este lugar? ¿He mirado? ¿Tiene ojos? Creo que se ha movido la cabeza de mi dirección. No me hace caso. No creo que me escuche. Parece que hay algo más. ¿Dónde? Parece que escucha algo. Está escuchando. Pues voy a ir. ¿Pella? ¿Está escuchando a Pella? Igual está escuchando los libros. Perdón. Uy. No, no, no. Están teniendo. Todos parecen libros infantiles. Si esto no es para dormir. Fájate. Las cuentas de hadas. Oigo como un bebé de fondo. Oigo un bebé llorar. Cada vez es más fuerte. ¿Cómo es posible que haya un niño en este lugar? Pues es buena pregunta. Nacido. Pues sí. Viene del interior de este álbum de fotos. Es todo muy normal. Esta es mi familia. Mis abuelos. Padres. Tías. Madres. Las tías son más importantes que la madre. Ah, soy el bebé que la sostiene. Soy yo. Pero nunca había visto esta fotografía. ¿Qué hace aquí? Debería llevar este libro a esta criatura. Tal vez me estaba guiando por alguna razón. Pues no voy para allá. Que estoy nacido. Lo siguiente verá ser manuales de medicina. Ah, pues para allá iremos. Señor bibliotecario. Mi libro. No puede interactuar hasta que le dé la luz. ¿Quiere el libro? Pues portáselo. Soy bibliotecario. Su trabajo. Se está entusiasmado, eh. Está bien. Dame, 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 dame. Que te cagas. ¡Ay, valía! ¡Me cago en la puta! Ha devorado mi yo de bebé. ¿Eso es su lengua? ¿Qué estoy haciendo aquí? No estaba... Estaba sosteniendo. Llevaba algo. O tal vez fuese sueño. Se parecía tanto a este lugar. Pues nada, es todo muy normal. Y esta criatura también estaba allí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Debería intentar hablar con él? Me estoy como olvidando de cosas. ¿Tú crees que me va a gustar clavarme en una pared a mí mismo? A ver, si te clavas en una pared a ti mismo, ¿cómo acabas en el tren? ¿Qué? Muriéndome. Ya, pero tu alma quedará aquí. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que yo creo. Pues qué bien. ¡Hola! ¿Quién es usted? No me presta ninguna atención. Parece que intenta escuchar algo más. Que era lo siguiente. Médico de campo. ¿Dónde está la medicina? Médico de campo. No sé, militar. Yo por aquí había algo de medicina. ¿Dónde? ¿Dónde abajo? ¿Esto era música que le hice? Quizá. ¿Másica? Sí, esto es música, ¿no? Luego música. ¿No hay ningún gramófono de música que me han enterado de este libro? ¡No lo cojas! ¡Que no es el momento! La partitura. Pero no es por orden. Igual es... Que no, que sí, que sí. El día que recibí la aceptación... Que recibió la aceptación a la escuela de medicina. ¿Esto es medicina? ¿Qué es esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estoy aquí para empezar? Tal vez si no estaré en el secreto, no tengo algunas respuestas. Pues venga. Aunque creamos que no estamos en el sitio en el que estamos, tenemos que leer los textos, ¿eh? No creía que no era importante. Me da igual, todo es importante. Que no me acuerdo. Que es importante o no me acuerdo. ¿Qué del libro? Pues venga. Bueno. Todo va a ir bien, la animación está otra vez. Es que es una lengua, es muy raro. Me he pasado de largo. Machamp. No creo que es un pene. Lo ch... ¿Qué estoy haciendo aquí? No estaba... Estaba sosteniendo y llevaba algo. Tal vez fue ese sueño. Se parecía tanto a este lugar. Bueno, ¿para dónde voy? Vuelvo a hablar con él. Hola. No me presta ninguna atención. Parece que intenta escuchar algo más. Esto es para Amado. Todo lo que era diarios y cosas así estaba hacia la izquierda. Vale. Muy bien, está. Escuchamos a gente escribiendo. Susurros. Parecen para venir desde pasillos. Susurros, sí. Pensaba que era escribiendo. Yo también oigo más escribir que otra cosa. ¿Los susurros vienen de este libro? Hay una nota dentro. Y no cualquier nota. ¡Esa nota! Esa amenaza, furiosamente gravateada. Se deslizó en mi buzón una noche. Esas miradas incesantes. Los murmullos pronunciados en voz baja. Eso parece el moreno de la calle de abajo. O agucheos y burlas si se sentían lo suficientemente valientes. Nunca la tire. ¿Qué hace aquí? Eso debe significar algo. Tengo que devolverles a esa criatura. Pues entonces no es que lo consideraran un pibón. No. ¡Jo! ¡Jo! En inglés, moreno tiene otra connotación. ¿Quién es el libro? ¿Qué libro? ¿Quién es una nota? Que me cago en esto. Venga, poste. ¡A la mierda! ¡Blob! ¿Qué sensación de déjà vu? Una cosa más rara. ¡Hola! No me presta ninguna atención. Parece que intenta escucharlo algo más. Pues nos queda amado o músico. Había partituras en alguna parte. ¿No era aquí? ¿Los partiturás? Pero no por ahí, por ese otro lado. Hacia la izquierda. Bueno, vale. Reconozco algunas obras de la señorita Austen. Ni, no, ni, no. Una verdad romántica es historia de amor, cartas, dos, dos, acciones, un monumento a las profundidades del corazón humano. El amado, pero no es el momento de amar. Pero no es el momento. Están en desorden, ¿eh? El orden en el que las cogemos es el que las cogemos. Creo que he visto esta tontería antes, pero ¿cuándo? Pues, ahora que el pago. ¿Me has... ¿Me explica lo que he dicho? Sí. Si vamos hacia el amado, cogemos el amado y se lo damos. Porque ya he ido al amado. No, es hacia allí. Porque tiene nada más aquí. Estamos al principio de la zona. Esta es la primera tontería. ¿Pero no oyes el llanto? Ah, pues no. Creo que solo se oye por el lado izquierdo. Cada vez que decías que oías algo, era en plan... Joder, qué oído, tío. Por el derecho lo oigo súper poco. Claro, y yo en plan de oyendo el llanto y tú... Bueno, sí, chao. Y yo, pero escúchame. But listen to me. ¡Tresardo! Viene de este libro. ¡Que no me robes! Hay una carta adentro. Este sobre esa letra ni siquiera necesito abrirlo. Lo siento, Donis. Te mereces mucho más. Nueva York se sentía como el lugar donde necesitaba estar después de la guerra. Me equivoqué tanto. Ojalá pudiera deshacer todo el dolor que te ha causado. La criatura quería que encontrará esto. ¿Está tratando de decirme algo? Supongo que solo hay una forma de saberlo. ¡Ja, ja! Con esto recordaré cosas. Y músico aficionado. Es lo único que le queda. Seguro que es lo de abajo. A ver si ove la música. No lo sé. Dios no, pago. ¿Qué eres libro? Pues dáselo. ¡Me cago, Dios! ¡Oye, cada vez a menos texto! Es verdad. ¿Qué estás haciendo aquí? No estaba. A ver. ¿Qué estás escribiendo? ¿Ves? Todavía faltan los médicos. Lo de la música ya lo hemos hecho. ¿Dónde está lo de ser médico? Que había un pasillo para aquí abajo. Médico de campo de la guerra, claro. Lo han mencionado. La niña. Suena como si hubiera una batalla aquí mismo. Pero no veo nada excepto libros. A ver, tú. Apenas puedo leer los títulos de esta tontería. Los títulos están cubiertos de barro seco. A ver si se oye bastante en la tele. Es verdad. Todo esto sobre la gran guerra. Diarios, mapas, informes de campo. Mira, me lo voy a guardar por ahora. La gran guerra. La gran guerra y esperemos que última, ¿sí? No, esperemos que esto no se repita. Viene de Cilibra. Un mapa, Sechol, Francia. Septiembre de 1918. Nos llamaban los combatientes infernales de Harlem. Algo de esos. Tomamos esa aldea mientras las bombas llovían sobre nosotros como fuego del cielo. Pero tuvimos tantas bajas que nos sacaron del frente al día siguiente. Muchos de nosotros nunca volvimos a casa. Para bien o para mal. Las cosas que vi allí me hicieron ser quien soy yo. Quien soy hoy. Esto no puede ser una coincidencia. Claramente la criatura quería que lo encontrara. El primer verso es a ver qué quiere. Mi voz le está como quitando gravedad al asunto. ¿Tú crees? La vida a veces es complicada. Y si eliges castrarte para entrar en un mundo de fantasía y turbieza. Y luego meter tus huevecillos recién cortados en agua. Pues mucho dramatismo, mucho dramatismo. Es verdad. Sufrimiento a hostias. Vamos. Es verdad. Esto pica. Pa, 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 pa. Quiere el libro. Toma el libro. Come el libro y déjame en paz. ¿Lord? Pues ya está. No, ups. Me cago en Dios. Se me metió en los huevos. Sí, creo que sí. Está en la malla. Pues adiós. Se ha comido mi vida. Uf. Y te ha tenido que traer aquí. No te podía traer a otro sitio. Ahora no vas a enfrentar que hay cadáveres. Ah, bueno. ¿Cómo que hay que enseñar un cadáver? Digo, no veas cadáveres. Digo, igual. Igual digo, coño, un muerto. Y me dice, no, si es una lámpara de diseño. Yo qué sé. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? No puedo recordar nada. ¿Quién soy? Soy una pared. Es que... Una vez. Una parte. Una parte es un esqueleto del caballo. Dios santo, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Por qué se ha muerto el caballo? Un cráter y los restos de un soldado muerto. Aquí todos lo agarran a una batalla. Pues nada. A seguir. Ahí va, pobre hombre. Tiquitín. He perdido mi lámpara. ¡Ay! Médico de campo. Se me ha roto el puente. Subministro médico. Parece una enfermera improvisada. Yo siento que estoy familiarizado con estos kits. La bandera creo que la puedes tocar. La bandera. Ah. ¿Dónde he visto antes esta bandera? Me resultó tan familiar. Una sábanas ensangrentadas cubre un cuerpo. Sábanas ensangrentadas es lo que parecen ser cadáveres. Debe ser un hospital de campaña improvisado. Tiene un poco de agua sucia, de lluvia acumulada en la pila. Si cuando digo yo que soy el doctor detective... El campanero ha borrado en pedazos. Este lugar debe haber sido un terrible bombardeo. No bombardeéis los hospitales, hijos de pobre. Buenos días, señor. No será usted inquietante, ¿no? Doctor Samuels, bienvenido a la capilla peligrosa. Le he estado esperando. ¿Usted me conoce? Disculpe, parece que tengo... ¿Cómo me ha llamado? No pasa nada. Sé lo que hizo. Todo ha desaparecido, incluido a su nombre. Muy bien, hombre. Pero sí, me conoce. Hizo algo bueno por mí una vez. ¿Ah, sí? Sí, y no dudó ni un momento. Tomó el fuego de la divinidad en sus manos... Muy bien. Y actuó con la certeza un rayo. Pero la vida y la muerte quedaron al descubierto ante usted. Sí, bien. Es un espectáculo digno de ver. Eso suena arrogante por mi parte. Al perder la memoria me he convertido en mejor persona. No fue su arrogancia, sino su bondad. Sufrió conmigo y mi dolor fue el suyo. Ah. Pero esa alma suya, esa bondad, la necesita para otro propósito. Este fuego debe ser empujado de nuevo. Hable claro. ¿El guardián? Ah, todavía se acuerda, sí. El guardián, como dicen los textos. ¿Qué es el guardián? Debo convertirme en un ser perfecto y glorioso o caer presa de la corrupción. Ok. Y si esto ocurriera, te arrastraría también conmigo a un mundo oscuro y corrupto. Vale. Y también recuerda lo que le trajo aquí, ¿no es así? Bueno, la venganza. Sí, vine buscando revenge. Sí. Y sin embargo, también se dice que mi umbral está formado por todo el temor de la fuerza necesaria para asumir la plena responsabilidad de todos tus pensamientos y acciones. Claro que. Hace muchos años no asumió la plena responsabilidad de sus pensamientos y acciones. Eso ha sido una carga. ¿Un psicólogo? ¿Hemos encontrado un psicólogo? Hoy debe liberarse de esa carga de vidas pasadas. Espérate, hemos hecho un ritual y nos hemos cortado los huevos para poder ir a terapia. Sí. Mire, mire a su alrededor. Miro, mire a mi alrededor. La gente que hemos... Usted abandonó a estos hombres. Los dejó sufrir y morir entre gran dolor y agonía. Me cago en Dios. Por aquel entonces era joven. No lo sabía. Ahora es el momento de rectificar eso. Libérelos, doctor Samuels, como me liberó a mí. Que los remate, dice. Y escucharé su confesión una vez haya pagado sus deudas. What the fuck? Vale. Están pasando cosas. No recuerdo nada de lo que menciono. Sin embargo, todo suena, ¿verdad? Es una cosa que suena. Más grande. Pues una movida muy tremenda. Buenas tías, señor soldado. Una venda de gasa le cubre los ojos. Me voy a comentar algo muy bien. Santo Dios. Sus manos. Solo una explosión pudo haber causado esto. Parece que está en shock. Soldado. ¿Puedo irme? Mi nombre es... Doctor, doctor. Doctor, doctor. No, aquí. Marchó. Se marchó. No aquí. ¿Cómo se llama? ¿Asolado? ¿Serlo? Que entiendo. Dormir. Si pudiera dormir. El doctor dijo que me haría dormir. Dijo que podría. Dijo que volvería a ayudarme a dormir. Pero... Se marchó. Se marchó. Se... Ay, Dios. Se aferró en el mohada. Agarrándolo con todas sus fuerzas. El dolor debe ser insoportable. No. Ha sido cegado por la metralla. Sus manos han sido amputadas por una explosión. Gracias, hombre. Tiene fiebre. Está llegando. Sin antibióticos. Seguramente morirá en cuestión de horas o días si no tiene suerte. Si no tiene suerte. Madre mía. ¿Qué opinión tengo? Voy a buscar medicinas. Para darle el dulce abrazo de la muerte. ¿A qué es? Pues... Pues... Aquí puede haber algo. Es un poco lo que ha dicho el cura. O sea que... Un frasco con píldoras de opio. Hay ocho. Tal vez diez. Deben haber estado aquí durante mucho tiempo. El opio en pastillas ya no es muy común. En ese caso, probablemente han perdido gran parte de su efectividad. Tendrá que utilizarlos todos así que funcione. Porque me acuerdo todo esto. Bueno, vamos a hablar también con este. Entonces, ¿cómo vas a matar a los otros dos? No lo sé. Vaya, pero... Vaya, pero si es el doctor Jordan Samuels en persona. Eso me han comentado. Pero no recuerdo en mi nombre ni cómo llega aquí. Llame doctor, doctor. Le conozco. O doctor de detective incluso. Oh, yo le conozco. Sí, doctor. Le recuerdo. Nunca le he olvidado. Ha estado aquí tantas veces. He hecho esto tantas veces. Esperando aquí continuamente con la esperanza de que me trajera una bala para poder volarme los putos sesos. Y usted siempre se aleja. Se marcha diciendo que me ayudará y se larga sin mirar atrás, bastardo. Qué bien. Lo siento. Lo siento mucho. No puedo recordar ninguna de estas... No es que me esté aburriendo. Es que es tarde. ¿Qué vas a empezar? Me daba el sol en la cara y ahora ya no... Usted siempre lo siente, doctor. ¿Ha hablado con Shane esta vez? Es un tipo muy nervioso, ¿no le parece? No es ser lo que es Shane. Lo recuerda todo una y otra vez. Solo quiere dormir el pobre, pero tampoco puede olvidarle. Sí. ¿Y Jim? ¿Ya le ha visto? Ese no habla mucho. Solo jime a veces, cuando tiene la mala suerte de recuperar la conciencia. Sí. Seguramente él también lo recuerda. Estoy segura de que en esa negrura suya hay un nombre resonando una y otra vez. Joder. Sus piernas. Debe haber pisado una mina terrestre. ¿Tú qué es? Su favor, soldado, deme ese arma. Prometo que le ayudaré. Le gustaría que lo hiciera, ¿verdad? Otra vez. Ni hablar, doctor. Tráigame una bala y me ocuparé yo mismo. Pues ya sé cómo matar al segundo. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Luke, dog. Suerte Luke, solían llamarme. Luke y Luke. Lucky Luke. Luke Lucky. Ahora ya no, supongo. Ja, ja. Bueno, honestamente, mucho que te pide una bala. Para matarse él. Y no para matarte a ti. Mi perno le traigo dos. Luke, en yo. Diga, doctor, ¿qué cree que me tocará primero? ¿La gangrena o la infección? Solo me bromeaba, ya lo sé. Ya ha sucedido otras veces, siempre es lo mismo. Ahora no va a ser distinto, ¿verdad? Bueno. Con razón decía que tenía pesadillas. Qué divertido está siendo este juego. Bueno. Le han arrancado media mandíbula de un disparo. Aún vivo, pero apenas está consciente. No será capaz de tragar estas pastillas en su estado. Es que igual al otro hay que matarle con almohada. También está sangrando por el estómago, pero no debido a un disparo. Me voy a tropezar cuando le llore mi gallo sobre un trozo de metal o una valla. No pueden imaginar su agonía. Oh, pastillas a ese. Sí, y almohada a este. Almohada a este y de alguna forma consigue. Tiene un cinturón con munición. Me cago en Dios. ¿Cuántas veces he dicho ya me cago en Dios en esta escena? Tiene un cinturón con munición. Tenemos que poner un trigger warning en general en el juego. El trigger warning en general. Sí, en general no veáis este juego si estáis de bajona. No le voy a quitar el cinturón. Antes necesito hallar el modo de ayudarle. Pues hombre, yo le quitaría el cinturón. Es que tampoco no... Pues se le aprieta. Lo siento, me han dicho lo que hice, aunque no lo recuerdo. Pero no me he ido esta vez. Venga. Pastillas al otro. Saban... No, que... Que si necesita agua para empujar las pastillas ahí en la pila bautismal. Beba agua sagrada. He de encontrar un... Bueno... Pues nada, agua. Un poco de agua le he de ayudar a tragar las pastillas. Pero no sé si se te ha un recipiente en algún tipo. ¡La campana! Pues es que yo, honestamente, ya no sé qué. Que marquéis... Que cojemos un casco, es que... Suministros médicos... Es que algo habrá por aquí, pero encuétralo. Un fesionario... Hay unas cajas abajo, igual alguna caja. Pues igual. Aparte de la pistola, un vasito no tendría. ¿La bandera? ¿Bandera? No, porque no sé. No, no sé si no. No, no. Filabautismal... Camilla... No, la campana... Campana... Vete otra vez a Suministros médicos, a ver si... Que no puedo volver, ¿no? Sí, puede, sí. No, el puente está medio derrumbado, no creo que se ha hecho algo. Vale, bueno. A ver si no hay nada de utilidad. Son estos médicos. Fijo mío, que como no quieran que coja el cráneo de uno de los muertos, es que yo no sé, no me ocurre que... Sí, es que no... Ah, ¿qué es? ¿Eso qué es? Parece un frasco. Vas a lanzar... Ah, joder, macho. Cantimplora. Tres pixelitos. Esto es muy típico de los point and click. Tres pixelitos. Una cantimplora vacía. Un poco más alto que los espectadores. ¡Una cantimplora vacía! Eso, los espectadores no te oyen. Tú estarás deprimido, pero no estés deprimido. Estamos aquí para acompañar al señor Jordan Peterson hasta que llegue el tres. Estás deprimido, no te deprimas. Esto tendrá que servir. Bueno, total, no voy a poder pillar una infección ni una cagalera, no le va a dar tiempo. Mientras no sea un vampiro, nada malo. Es el único que tiene almohada, también te digo, ¿eh? Entonces, por cojones... Tenga, soledad, ya puedo dormir. Como con la almohada de este matas al otro y con el cinturón de ese matas al otro, el último se suicida. ¿Qué? Que él siempre va a sobrevivir el último, el que no tiene piernas. ¿Por qué me he perdido? Porque necesitas la almohada de este para matar a ese. Sí, pero... ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es siempre...? Pues que el puzzle está hecho para que siempre... ¡Ah, vale! Vale, sí, 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 eso sí. O sea, es un orden concreto, siempre tiene que ser de esta manera. ¡Buen viaje! Espérate, porque lo había terminado. Bueno, a ver... Ya no necesitará. Resulta que no se ha quemado, pues entonces sí que nos habrían jodido la vida. Y esto es lo que podría haber hecho de joven y no hizo. Es hora de ir a casa, soldado. A ver... La idea de que le culpen por no ejecutar a heridos se me hace exagerado. También te digo, yo nunca he estado en una guerra. Ahora puedo llevarme las balas. Hombre, yo entiendo que ellos lo que están es... Si te quedas a morir y mueres muy despacio, estás pensando... ¡Hijo de puta! Podrías haberme matado y haber acabado con esto. Sí. Pero también te digo que esto lo está viviendo él. O sea, que igual es su sentimiento de culpa. Sí. Sí, supongo. Supongo. Una bala. Le doy una bala. Vaya, que me aspen. Gracias, doctor. Nunca pensé que llegaría el día. Sí, lo que me parece... Es que este dice... Quizá quiera dar un paso atrás. Es que este dice... Joder. Dice que esto lo ha vivido un montón de veces. O sea, esto parece que es como un loop... Y no sé si es que... Él ha vivido este loop en nuestra conciencia o algo por el estilo. Yo he venido aquí muchas veces. No sé. Espero que por fin haya encontrado la paz. Decía que tenía pesadillas y que por eso no quería dormir. Igual en sus pesadillas pasa esto. Joder, macho. ¿Qué está hecho? Pues a confesarse. Yep. Estoy preparado reverendo. Comparativamente con el señor que estaba en un hotel, sí que es un poco distinto. Esto también estaba en el tráiler. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No recuerdo. El tráiler terminaba así, en plan... ¿Y esta mierda? ¿Y esto qué coño es? ¿Hay algo que quiera confesar? He matado a tres personas. No sé. Yo acabo de matar a tres hombres. Debería sentir algo. Alivio, culpa, error, orgullo, lo que sea. Pero lo único que siento es vacío, como ausente. Como si alguien le hubiera comido mis recuerdos. Estoy muy cansado. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? No se preocupe. Lo ha hecho bien. Hombre, si han muerto los tres. ¿Cómo? ¿Eso qué significa? Ya no importa. Casi ha terminado, doctor. Ah, qué bien. Solo le queda una prueba más. Y finalmente se encontrará cara a cara con el guardián. ¿Eres un guardián en un espejo? ¿Pero qué sentido tiene? No recuerdo nada. Ni siquiera quién era. ¿Qué de preguntar? ¿Qué quiero? A ti. Solo necesita recordar esto. Listas para gustar. Creó al guardián la primera vez que hizo una elección. Mira qué bien. Y lo ha estado alimentando desde entonces. Con cada acción. Con cada decisión. Cada acto de caridad. Cada pensamiento lujurioso. Oiga, pero qué problema con la lujuria. Ni qué problema con la lujuria, coño. Cada vida salvada. Una de estas cosas no es como las otras. Todo lo que usted es, él también. Si su alma está corrupta, la de él también. ¿Volvamos? Y todo lo que ha dejado tendrá que recuperarlo. Solo después de enfrentarse a él podrá cruzar el umbral. Pero... No tema. Pronto lo entenderá. Ahora, vaya. Venga, oh Dios. Otra vez. Te están diseccionando a ti. Bueno, técnicamente estoy sentado. No estoy en una camilla. Doctor Samuels. Me alegro de que lo haya conseguido. No son personas. No, no. Son todo... Cosas. Los chicos y yo le estábamos esperando. Menos mal que es todo pixelar monísimo. Sí, sí. Bueno. Debe estar muy emocionado por haber cruzado el umbral por fin. Bueno. Sí, bueno. Ha dado tanto, tanto. No has cruzado el umbral todavía. Te lo ha dicho. Pero no perdamos el tiempo, ¿le parece? Creo que ya sabe qué hacer. Me voy a clavar la... La lámpara en el pecho. Oh, no, no. No se moleste. No queda nada de usted más que carne. Ajá. Ahora nosotros somos su voz y hablará a través nuestro. Me cago en Dios otra vez. Presta atención. He dado mi mente a las aguas. Repítalo, doctor. Pues he... No. ¿Qué sí, hombre? Mete a alguno de estos. Que no hay nada. Este, el que ha hablado, es este de aquí. Pica en este. En el que te deja picar. E. E. Dado, que estaba aquí abajo. Me cago en Dios. O igual está un poco más arriba, ¿no? Igual es este que está de pie. Sí, este. Dado. Mi... Mi mente. ¿Este no era las aguas? Pues... No, no, mal. Vuelvo a empezar. Este era las aguas. E. Dado. O sea, este era A. Pues tiene que ser alguno intermedio ahí, por ahí. Ese, por ahí. Este es A. Vale. ¿Y más abajo, entonces? Mi mente. Siente. A. Las aguas. Las aguas. Excelente. Ahora despegue la primera capa. ¿Qué? Estamos en el videoclip de Robbie Williams. Y escuche. Escuche con atención. He... entregado mi alma a las llamas. Repita, doctor. Entregado... Poderlos darse ese. Ese, creo. No. Bye, fuck. Me decepciona, doctor. Repita. Que se calle. Entregado... Mi alma... A... Las llamas. Vale. Bien, bien. Ahora la segunda capa. Que sí, que sí. Cójase bisturí y continúe. Venga, vamos. Yish. Adelante. Hágalo ahora. Una cosa. Sí, dime. Yo, cuanto más abstracto es el estilo gráfico de un juego, más chungo es el guión, ¿eh? Y cuanto más realista... Ahora yo... Rindo... Un, dos... Mi carne... A... La cuchilla. Estás fácil. Realismo. Que cuanto más realistas son los gráficos de un juego de Tulu, más me es el guión. Pero cuanto más pixel art o simbólico o tal, son los más chungo es. Es tremendo. Sí. Ahora yo rindo mi carne a la cuchilla. Excelente, excelente. Ahora el retractor. Gracias, Zack. Estire la piel. Abra la puerta profunda. El vacío hambriento le espera. Ay, Dios. Con mucha calma. Ahora escuche una última vez. Creo que ya no le queda ni para sentir dolor. Y yo... Ofrezco... Mi sangre... A... El espejo. Vale. El de pie primero. Repita, doctor, repita. Y yo... Ofrezco... Mi sangre... Al... Este... A... Sí, sí. Sabe lo que hacer. ¡Sabe lo que hacer! Abra el umbral. Abra el camino al guardián. Suena tranquilizador. Conviértase en el vacío profundo. Coge la lámpara y se la pone. Ah, ¿no? Y los del tren en plan... Joder. Hay un guiñito que no has hecho. Eso. No está mi cara. Ellos no tenían cara, tú no vas a tener cara tampoco. Creo que por eso no podías hablar. Que no tenías boca. Muy bien. Entonces tendría que haber hecho yo lo del guardián. ¿Eh? Tendría que haber hecho yo lo de las voces del guardián. No, porque eran las voces del resto. Ah. Que usaba para hablar. Ah. Anda. Ah, la máscara. Ya la lleva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ha llegado el vacío. Por fin. Siento como si hubiera estado atrapado aquí durante una eternidad. El vacío. Muy bien, entonces. Dejemos que esto acabe ya. El vacío porque te has sacado las tripas. O sea, literalmente estás hueco. Ahora ya no existes. Ah, la mierda. Uf. Sí. Sí. ¡Por fin! Carne. Ah. ¿Es esto? Todo lo que somos. Bueno, pues. ¿Tú crees que sigo teniéndolos rajados? Mira, la invitación. Te has matado a ti mismo. Pues diremos que he recuperado de mis heridas. Es hora de irse de aquí. Coño, este quiere ir al tren. Pues sí, pero luego. Pues me voy. Hombre, se ha matado a sí mismo seguro ahora. Se ha matado a sí mismo complicándose muchísimo. Es verdad. No recuerdo nada después de eso. Monchito no se complicó ni la mitad. Los demás en plan de... Vaya, menuda historia. La cuestión es, ¿dónde estamos ahora? ¿Y si esto es otra prueba? ¿Para mí? ¿Para todos nosotros? Oh, señor. Menuda idea. Mira a tu alrededor, Dr. Samuels. Lo único que se pone a prueba aquí es cuántas copas de champán podemos beber. Laila, ¿podemos hablar? Ay. Laila. Ay, por favor, la animación es magnífica. Por favor, disculpadme. ¿Cómo iba diciendo? Madre mía, es el infierno de los demás. Dime, ¿hace calor aquí? Dime, ¿hace calor aquí? No, verde no era... Ah, eso parece. Es verdad, perdón. Es terrible, o sea, están atrapados con ese. Qué horror cósmico. Cuando te os amos, dice. ¿Estar atrapado con Monchito? Bien. ¿Estar atrapado con Valery? Sí, bien. ¿Estar atrapado con ese? No se lo desearía ni mi peor enemigo. ¿Qué haces mezclándote con los humanos? ¿Los estás engañando de nuevo para que te cuenten sus historias? ¿Sabes que no puedo evitarlo? Y tú sabes que no está permitido. De todos modos, ¿qué es lo que te fascina de ellos? No lo sé. Supongo que me pregunto cómo es esto para ellos. El dolor, la lucha constante, morir solo y olvidado por su propia mano incluso. Pero no podemos mezclarnos y no podemos permitirnos. Espera. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Con qué? Por su propia mano. Si eso es cierto, deberían estar en la parte trasera del tren. ¿Qué están haciendo aquí? Yo no lo sé. Me lo acaban de decir. ¿Ya lo has oído? No. Me queda algo más. No me digas que tú los invitaste personalmente. Por favor. No se lo digas a nada. Le diste las máscaras. Enviaste las invitaciones. Los reuniste. Yo. No puedes hacerlo. Están destinados a ir abajo. Sabes los trictos que son con las plazas. ¿Estás loca? Ellos. Estos se lo merecían. Bueno, doctor, no se llueve. Deberías haber oído por lo que han pasado. Eso no lo decides tú. Lo sé. Lo siento mucho. No volverá a pasar. Lo juro. Por la gloria. Está bien. De acuerdo. No voy a decir nada. Pero por favor no hagas esto nunca más. Se supone que son para abajo. Todavía vamos abajo. Solo un poco menos profundo para ellos. Eligibles para la Lotería de la Redención cada 144.000 años con suerte. Tal vez nunca. Sigue siendo una oportunidad mejor que la que tenían ahí arriba. Por favor. Solo quería escuchar sus historias. Laila, Laila, Laila. ¿Algún día vas a conseguir que nos envíen al pantano? Estaba intentando hacer un poco el Hades de Hércules, pero no sé si yo se ha salido muy bien. Somos nosotros. Excelente. Buenísimo. A mí me ha gustado tremenda barbaridad y el final me ha parecido precioso. Laura Hunt. Laura Hunt. Oye, Laura Hunt va a estar en el... No, estuvo ya porque esto será publicado después. Estuvo en el Celsius. Tengo muchas ganas de verla. Y nos alegramos de haberla visto. Supongo. Esto creo... Testeo... Creo que esto igual es lo... Esto es lo de la traducción a castellano. Verredme para reconocimiento musical adicional. Hombre. No sé si darle algún botón o esto pasará solo. ¿A ti qué te ha parecido? Un golpe mortal es de vida para algunos que no estuvieron vivos y no hasta morir. Que de haber vivido hubiera muerto, pero de morir vivieron. Que a veces el dulce abrazo de la muerte... Pixel Art, fantástico y maravilloso. Algunos puzles son eran un poco... Pero en general está bastante bien como... No es exactamente un juego porque es súper lineal y demás. Pero como historia está bastante bien. Y lo que dices, el final ha sido la hostia. A mí al final me ha gustado muchísimo. La abuela y en plan de... Tremenda movida. Es que me aburro. Es que yo no por nada. Pero si no hubiera habido ese final, igual habría acabado el juego con una sensación mucho más de... Que puta mierda. Pero, ¿sabes? Acabado y es como bueno. Está bien. Mira, son... Monchito. La señora. Valerí. Y Doctor Detective. Que es un rey amarillo. Rey amarillo es muy Lovecraft. Sé que el rey amarillo es de Lovecraft. Ahí termina mi conocimiento. Creo que es uno de los múltiples aspectos de Niazotep. Pero no estoy seguro. Ah, Niarokochan lo conozco, sí. Bueno, despídete. Despídete. Esperamos que os haya gustado y que volvéis cuando volvamos a subir otra cosa. Venga. Ah, por cierto. Si os gusta la movida Lovecraft, en este canal tendemos a jugar juegos de Lovecraft. Es verdad. Entonces, hemos jugado The Last Door y The Last Door 2, que son juegos de Lovecraft Pixel Art, aunque yo no lo compararía con... Me callo. Hechos en España, que la verdad es que nos lo pasamos pipa jugándolos. Hemos jugado al Call of Tulu, que es un juego que honestamente nos divertimos mucho jugándolo, pero creo que fue pese al juego, no gracias al juego. Darnes Buicín. Darnes Buicín, que también nos divertimos mucho, pero pese, no, gracias. Y creo que alguno más hemos jugado así tuliano, pero... A ver, estaba el detective paranormal ese, pero no era muy tuliano. En general, si os gustan los jueguitos de Tulu, así un poco tal, darle al botón de suscribirse, porque tenemos tendencia a ir como un imán, en plan, si vemos un jueguito con algo de Tulu, ñac, para allá vamos. No nos lo tomamos nada, en serio. Es el... Todo lo en serio que habéis visto es del let's play, donde este hombre ha estado hablando como un castrati durante todo el capítulo por las cajas. Así de serio. En la escena del hospital de campaña en el que hemos asesinado a tres personas. Está todo bien, esa ha sido dura, ¿eh? Madre mía, que ha sido dura. Me siento mal. Pero bueno, la abuela ha salado el día. Pues nada, eso. Esperamos que os guste. Si os gusta, suscribí y... Y chao. ¿Por qué se llamaba Laila? No sé, pero me gusta mucho Laila. No sé, pero me gusta mucho Laila. No sé, pero me gusta mucho Laila. No sé, pero me gusta mucho Laila.